Gente, en el video de hoy verán como yo y mi cartel ejecutamos a toda la mafia yakuza. Y no solo eso, antes de llegar a ejecutar a la mafia yakuza tuvimos unos pequeños inconvenientes por nuestro peor enemigo, la policía. Una vez visto todo esto, los dejo con el video. ¡Ela! ¡Malo viejo tiempo! Pues sí, esta gente cada día, no sé, me calma. Siempre ponen como que ellos quieren limpiar, si quieren quedar uno mal. Porque la historia que él me dijo, no fue así como se le dijeron. Digo, ¿para más? ¿Podría ponerle? Acuérdese que yo, compañero, y yo estábamos haciendo parís, mientras no escuchamos qué fue lo que hablaron. Ok, le contaron la historia que no era, de lo que pasó. Sí quisieron limpiar, de que yo estaba en una misión, lo cual dijo que se robó la moto, etcétera, etcétera. Básicamente, quisieron limpiarse. Sí, pero que el pana no nos dijo otra cosa. Exactamente. No hay que declarar la guerra ni nada. Simplemente nos acapuchamos, salimos para la calle, le damos sus dos o tres fundazos, nos fuimos y ya nadie sabe lo que pasó ahí. Decimos su padre palabritas, le quitamos las marcas, le abierto por el respeto, viejo. Oye, lo que podemos hacer también, ya que tenemos, por ejemplo, el caso con esta gente de los yakuza. Agarramos, nosotros estamos bien con ellos y le hacemos su lío vestido de yakuza. Esa idea me cae del kilo. Vamos a tratar de comunicarnos con esa gente. ¿En qué pie estábamos parado ahora mismo? Perfecto. ¿No me resolvió el asunto con ellos o no, primo? Se lo primo el día de hoy. Sí, en verdad. No, yo hay un policía que tengo que agarrar, para ver si lo agarramos también, entre todo, en verdad. Claro, yo tengo la cédula de él y de todo. ¿De quién más allá? Manuel de H. Álvarez. Manuel de H. Álvarez. Bueno, ese pana, tuvimos un problemita él y yo. Me dijo que no, que él no es policía. Parece que la han infiltrado en la calle, no sé si buscando información, que la han de por ahí. Incluso la otra vez, yo caí preso por nada y me puse una multa de 20 mil sin yo tener que ver. Hablé con el que se llama, le dije que estamos esperando información. Él dijo que el hombre aún no se levante. Yo le dije que no importa, que solamente nos ve en el lugar. Él llama, vamos a reunirnos con él, que le enseñe todas, todas las locaciones. Vamos a ver la verdad, mi bro. Sí, para teca lo que dice Fernanfloo. Le damos a Fernanfloo. ¿Qué le vas a hablar de los yakuza? Ah, yo te hablo ahorita, Fernanfloo. Pérate que anda trabajando, Fernanfloo. Ok, ok, espero. Dale, Fernanfloo. Aquí. Me damos a Fernanfloo para el yakuza cuando gine. Dame yo más. Ah, dale. Regimos a una persona, me gustaría presentársela ahí. Yo creo que trabaja bien, se llama Fernanfloo. Mmm. Sí. Fernanfloo. Fernanfloo. Ah, yo lo voy a presentar a usted, a Fernanfloo. El Fernanfloo, un pago. El primo de ese personaje. Claro, míralo ahí, el poli, ese loco, cualquiera le ha dado. Ese yo estoy en vivo. Ese yo estoy en vivo, loco, cualquiera lo avale ahí mismo, loco. Lo vamos a demandar. Ay, no lo vamos a agarrar más nunca solo, no lo vamos a agarrar más. No lo vamos a agarrar más. Déjalo en cuadro, un palito, dale par de pocoser. Vamos a agarrarlo, vamos a darle par de pocoser. Vamos a agarrarlo, vamos a darle par de pocoser. Ey. Papá esto. Déjalo ahí. Ey, 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 pa'nde va? Ey. wey 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 acá pero te vas a ir bien si te veo la mano en la cabeza bájate del carro vámonos vámonos nadie se quedó no están pichando goma se quedó uno porque pichan goma si no se puede pichar goma el primo le está dando ahí hay uno un policía todavía bien bien ustedes pueden quitar la llave de la patrulla vamos a quitar la llave de esta patrulla va para allá vamos a quitar la ropa llegaron más tengo poca bala ahí está bobo yo me voy a tener que dar ayudar a estos tigres que están aquí en verdad cogelo 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 oye me llamo a montar contigo pero cogelo tu cogelo tu cogelo tu yo conmigo manejado cogelo tu yo voy manejado yo estoy manejando corre que llevo otra patrulla que bobo vámonos 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 tú eres el propio ahí está solo el allá ustedes andan a la patrulla Sí. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 Necesito bala. Necesito bala. Necesito bala. Ya, ya. Pasa, pasa, pasa. ¿Quién está? Ahí está. Me sacó de radar. Ok, dale para atrás. Dale para atrás. Dale, toma esa. No tiene radar. Está aquí. Por aquí mismo. Por aquí mismo. Mira el poli allá. Mira el poli allá. Vuelo ahí, vuelo ahí. Suban arriba del puente. ¡Alta ahí! Vamos a tener que desmontarnos por aquí. ¡Ah, quememos! ¡Ah, quememos! ¡Ah, quememos! Ahí se desmontaron. Se desmontaron. Lo prendemos. Muerto, muerto. ¡Vámonos! 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 ¡Monte, monte! ¡Oye! ¡Cója los cuerpos! ¡Vámonos! Es que no puedo. Porque hay uno que me está acechando. ¿Dónde? Como por la noticia. Se apearon a disparar. Muerto, muerto. Muerto, muerto, otro. Ya lo han matado. El otro estaba ahí. Ya cojo al primo. Cojo, cojo, cojo. Cojo, cojo. Los otros todavía están... Van a venir por la alerta de disparo. Cojo, 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 cojo. Vete, vete, vete. No van a disparar. Bien, no van a disparar. Hablo de arriba. Vámonos, vámonos. Vámonos. Estamos bien en el carro. En verdad. Todos los encendian ahí. esta un pila de polo todavía no voy a dejar que lo agajen a ninguno en verdad ya veo a uno allá donde he cogido me ha cogido si 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 otras esto esta loco 13 aquí hoy 13, tú eres loco y estos tigres, es que es lo que yo hice tú eres loco abatido todito, compañero tú eres loco ten cuidado, ahorita aparece otro yo lo que no tengo es bala probámonos mejor vamos a agarrar el primo ven, 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 para buscar el primo loco ya, le llegamos mira, 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 mira yo no tengo bala para darle ese tigre loco, vamos a agarrar, no, yo te voy a agarrar loco, porra, la policía viene llegando como moquitos, estamos volviendo hazte un helicóptero no, no, el primo que no vaya con mano mierda, loco mira, mira, mira todas esas policías que van por ahí compañero, hemos matado esa policía, ya loco yo me han dado, yo me han dado a los pueblos, ya vamos a entender, no nos pueden venir con los que loco, van demasiado poli, loco son demasiado de arriba, aquí no no, yo voy para arriba, te hablo de trancado loco y yo para entrar por aquí atrás lo que el problema es que van a alentar en el hospital así que estamos que, ¿me entiendes? vamos a quitar el chalet, ¿qué pasa? te vamos a quitar los gastos, imagínate no me lo pueden quitar, no tranquilo, eso está quitado ya así que ellos están frenando a todos los pueblos y nosotros nos frenamos otra vez pues, párese, no se voltee, párese está todo, la tienda me tiene hombro, venga te voy para un mapa delante, viste más porque el carro, el otro lado, el carro está valiado un salón, Andréa un salón, andréa un salón, no se sabe manejar yo tuve que abatir ahí como más de ocho policías con un juidero ahí y llegaban y llegaban no, primo, muégate yo saco de bala tenía 75 más 50 claro aquí a la derecha del hospital, salte vamos a mandar a la casa pero hay uno de nosotros que está con la policía que? que batieron oh, mierda como se llama? Angelo Angelo tuve que ponerme después atrás coño, loco ay, yo tuve abandonarte, amigo yo vente tú ya yo te dije, monta, te llévate de mí yo no me dejaba, no me dejaba por eso yo te dije, vente tú un tigre que me debe unos cuartos lo puse acá, un mango para que me pague mierda, que bobo que me llamas eh, va a ver pero digame a ver, caballero mala mía que no lo cogí ahorita estaba trabajando creta yo me imagino si, si, ma a ver a lo que? tú no me bloqueaste a mí de todo yo vi como que me bloqueaste que se yo óyeme dime a ver wow, así que solo para falsos traicioneros tú dices por lo de Sandy mira, oye para que tú tenga entendido yo te dije eso como una broma y cuando fui a la peluquería tú, tú no estabas ahí que fue lo que pasó ahí porque yo estaba ahí en verdad yo nunca me fui en verdad yo, si le pedí a alguien que me vaya a buscar porque yo supuse que tú no, yo no me fui y yo te estaba viendo pero yo no sé que te pasó si te dio un dolor de cabeza o algo pero tú de repente te fumaste yo no te vimos y pa donde te cogiste porque yo pasé por ahí lo ves además tú me hablaste mentira también tú me dijiste que vamos a buscar un vehículo y fuimos a hacer otra cosa dame un momento te llamo dale dale damos red entonces no fuimos así mismo vamos así mismo ya y bala loco no tengo yo te doy también la bala te la quité de todo o sea no tengo ninguna yo y esa bala tú la cogiste el diablo oh shit eeeeh desmontate 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 bueno pues no podemos ir por mi vamos vamos le puse la ubicación o sea la 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 casa de ahí efectivamente si tiene el freno de emergencia que no tiene el base el freno pisado eh aquí sigue la ubica entonces vamos a ir ah no nunca se pone así si el baile luego hay una mujer pues reza reza no vamos a ir pa otro lado si si reza reza No, no, yo creo que él salió sin el querer, ¿se acuerda? Yo vi un C4 en la casa, ¿no podemos abrir la puerta con ese C4? No, 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 hay que tener cuenta. Porque yo le dije a ellos que cuando está el jefe ahí, no quieren location. Claro. Que ojito, vamos a ver si esta tigreta ya... Más guapa para antes, porque imagínate, pues, este hombre lo prendo. Sí, en verdad. Habló así, tenemos que traer el dron, pero... Se lo chupó el chupacabra y se murió. Vengan juntos de adelante, que nosotros vamos a ir por aquí arriba. Sí, sí, vayan por el monto. A los pruebas. Vamos meternos ahora para la casa de los jacuzas. Llega ya silencio, Samé. Sí, Samé, caminando, ¿verdad? Vamos a poner el carro un poquito más cerca de la casa. A ver, hay... ¿Hay uno ahí? Cuidado, hay uno en el monto. Sí, sí, sí. Hay como cuatro dentro de ellos. Me secan, me secan. No, no, no. Primo, aquí a la vuelta. Ellos están del mismo lado que ustedes van. Primo, entramos. ¿Qué hacemos con ellos? Ellos no están esperando. Ellos no están esperando. Ellos no están esperando. Ellos no confíen, ¿verdad? Primo. Primo, vamos a entrar. Cualquier movimiento raro lo abatimos a todos. Entramos, entramos. Entramos, entramos. Cualquier movimiento raro lo abatimos a todos y ya. Entren, entren, entren. Están armados, están armados. Están armados. Ustedes por casualidad andan en un carro rojo. Sí, sí, sí. Somos nosotros. Y el hombre, ¿sabes dónde están? Para decirle sinceramente, él que tomó un vuelo por cuatro días, algo así. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos llamando ahora, espérate. Estaba en el modo avión. ¿Y este chico? Ah, que hay más personas, ¿verdad? Ah, sí, lo que pasa es que actualmente, como disculpe, que me ponga adelante. Actualmente estamos todos completos, a excepción del jefe. Una pregunta. ¿El jefe fue que le recluta a él? Es de que le recluta, pero no fue por el que se tomó la propuesta. No, pero aquí estamos en confianza, aquí tensé la macara toda y tú y yo. Buenas. Saludos. Buenas tardes, chaito. Imagino que ustedes estén felices con los dos pasadores. Esperamos que sí. Oye, caballero. La macara, jefe. Parece que está pensando lejos. Entonces me dicen que no tienen la llave de su propia casa, ¿verdad? No. Ok. Perfecto. Deben... Oye, tienen confianza de eco. Ah, está muchachón. Ustedes ya no tienen llave ninguno. Sí, nosotros rompemos la puerta. Ya hizo lo que hizo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a forzar la puerta. Déjeme hablar con ellos. Sí, se envuelve. A mí me gustaría, porque hay algo que yo considero que está buena. Tranquilo, no hay que hablar nada. No, no, con ustedes, con ustedes. No, no hay algo. Dale, dale, habla. Eso es, maestro. O sea, habla conmigo. Habla, habla. Ya estamos aquí. Ya, por qué manera. Es que yo sé lo que él va a decir y nos va a convenir. Vámonos acá. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. A tú, a tú, a tú lo que ellos van a dar. Una mala noticia. La buena es que esa puerta nosotros la vamos a romperla. La mala es que no se le va a poder dar que usted maten el sujeto porque lo vamos a matar nosotros. Nosotros sabemos el vuelo que él cogió a la hora que es acta y yo y allá de nosotros ya lo tenemos buen día. Tú, aquí lo que hay que proceder es entrar, romper esa puerta, ver lo que nosotros humaniza lo que tiene y ya ahí ustedes terminarán lo que van a hacer con eso ahí. Pero les recomiendo, les recomiendo de antemano que ahorren unos pesitos y cambien la mansión. No vaya a ser que el padre de ustedes haya sido un cincón y tenga varios hijos por ahí. No, nosotros no vamos a quedar con esta casa aquí. Y la vamos a conseguir otra. Le vamos a conseguir otra ustedes, ya que si no podemos estar con el hombre en la otra ciudad, es posiblemente que venga aquí de repente. Yo creo que esta casa, bueno, esta casa nosotros la podemos defender, ¿verdad? Llévese de mí que no. Le sugiero que no. Es para ayudarlo, le estamos diciendo para ayudar. Le vamos a conseguir otra casa. Por ahí hay una, es una famosa fuente blanca. Esa casa me interesa. Ok. No, 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 no. No te menso, caballero, no te menso. Vamos a intentar abrir esto aquí. Los muchachones, digan cuál la puerta. Esto está anotado. A mis pitables hermanos siempre, en verdad. Yo no confío en nadie. Me gusta la ropa de ellos. Esta chula. Sí, sí. Chula está la tipa. Ahí el primo. Esta sería la puerta aquí. Esta, esta. Esta la puerta, esta trancada. Vaya, fue... Revisen en el culto de ustedes a ver si tiene una vaina ahí para romperla. Guau. Está marrón, está roto, vivo. Está roto. Sí, guau. Dele ahí. Echeg, cuando viene a verle, pone una bomba, ¿te es tí, querés? No, yo... Sin querer me fui para un hoyo. Ustedes no me hablan de esa alcantarilla que hay ahí. ¿Pone una bomba o algo así? Póngale un C4, una vaina. Nos ponen un par de cachazos, en verdad, porque esta persona tiene mucha gente que puede mociar. Espérate, espérate, espérate. Yo no estoy mociando. Nosotros no traímos silenciador para darle a esa gente. Vale, le vamos a hacer medio. Pero tengan cuidado, que esto va a explotar. Tengan cuidado. Dale, dale. Son cinco ellos. A ver, lo bregamos, amigo. ¿Por qué no hay el silenciador, pa? Adentro. ¿Va a matar al papá? Sí, sí, el silenciador va a matar al papá, pero... Yo pienso que le podemos dar sin silenciador, en verdad. Lo paramos ahí. Adentro de la casa, yo creo que no se va a escuchar, porque... Falta uno de ahí. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, deja entrar. Vamos a entrar todo. Entra, entra. Vamos a entrar todo esto. Entra. Hay que entrar. Bueno, vámonos para adentro. Ustedes se comunican por radio con el que falta. Ustedes saben cómo se entran aquí o no. No, a esta casa le llamamos la casa de Minecraft. Ah, esta casa tiene un interior bonito. Todavía no se ha hecho nada. Sí, es como una caja, pero está vacía. Sí, ya está acá, Jota. Vamos a armar los panos para hablar con ellos aquí. O la misma habitación, ¿no? ¿Dónde está? No, aquí está bien, ma. Sí, aquí es, ma. Aquí es, ma. El hombre parece que hizo una limpieza aquí, alguien. Parece que se llevó todo lo... Se limpió todo y se fue con todo. Está vacía la caja, ¿qué es, hombre? Hasta los muebles se llevan las... Eh... Es que hay un romo, nada más. Necesito que por lo menos caí y todo. El papayuta no dejaron nada aquí. No dejó nada. Aquí está la tuve. Esos son tres, estos son tres cosas diferentes. Los tres, ma. Ay, ya está un romo ahí ahí. El tigre no pudo limpiar todo y ya lo que... Ah, hombre, se mudó con todo. No dejó nada a su familia. No lo quiere para... ¿Usted está seguro que ellos recibieron cosas de la mafia? O sea, cientos de mil pesos incluso y... Un momento él lo usó, pero no se acabaron todo y... No, se llevó todo. Acabó con todo. ¿Cómo es que se llama el padre de ustedes? Porque me están... Me llegó un mensaje como que hubo una persona que cogió un avión. Sasuke, Sasuke. Sasuke, chino. Sasuke, chino. Sasuke, chino, chino. Sasuke, chino, chino. Venga, venga, póngase aquí para hablar con usted. Venga, Sasuke. Tranquilo. Ok, muchachones. ¿Qué le digo? Lastimosamente, no podemos ayudarlo en su caso. Y nosotros vamos a tener que ayudarnos de su... Por el país ellos han murido ahí. A ver, estamos afuera. Vamos a quitarle esto ahí abajo, amigo. ¿Me acopio? Esta mansión es mía. Bueno, esto ya es de nosotros aquí, imagínate. Vamos, vamos. Llegaste hasta aquí. Gracias por ver este video. Muchísimas gracias, verdad, de corazón. Recuerda pasarte por Twitch, que es donde sale todo ese tipo de contenido muy bueno. Pásate por Twitch, dejar tu like y suscribirte. Que nada más que decir. Chao, chao. Muchísimas gracias.